Es viernes, es el día 2 del mes de julio. ¿Qué tal? Buenos días desde Onda Cádiz. Un placer saludarles en esta primera cita informativa que presentamos. Son las 9 de la mañana. Les saludamos desde la radio y a los amigos que siguen también la programación de Onda Cádiz por la televisión. Digo bien, 9 de la mañana. Comenzamos desde Cádiz al día. Hoy, como siempre hacemos, miramos un poco a ver qué se celebra. ¿Hay alguien que celebre hoy algo? Además de su cumpleaños o de cualquier otra cosa. Bueno, pues aquí anotamos Día Mundial de los OVNIs, por si acaso. Y también Día del Periodista Deportivo. Un saludo enorme para los compañeros que se dedican a la tarea y que no están de descanso, ni mucho menos. Todo se prepara ya en distintas disciplinas. Pues felicidades también desde nuestro programa. 21 grados, nublado desde buena hora temprana de esta mañana de viernes. Desde primera hora, marca 92% de humedad. Se nota, además, una máxima de 24 grados. No crean, estamos a 21 ahora. No cambiará mucho la cosa, pero ya saben que cuando por la mañana temprano hay nublado, cuando aparece el solecito al mediodía, atención, atentos también. A la calor que pueda venir hoy y paso al fin de semana, que es lo que tenemos por delante. Bueno, empezamos a las 10 y media con una cita. Se inaugura cuatro nuevos bancos de colores de las diferentes banderas del colectivo LGTBIQ+. Dentro de esos actos que quedan organizados con motivo de la Semana del Orgullo. Posteriormente también se van a inaugurar otros cuatro bancos situados en este caso en el Campo del Sur. Hoy también a las 10 de la mañana, anotamos, se celebrará la Junta de Gobierno local. Inmediatamente después, rueda de prensa y en el próximo programa aquí en Cádiz al día daremos cuenta de esos puntos que se han firmado y aprobado. Y hoy también a las 11 y cuarto vamos a subrayar la concejala de playas, Rocío Saez, va a visitar la Asociación del Parkinson de Cádiz. Esto en el módulo integrado 5 de la Victoria, a la altura de los delfines. Y también a las 12 del mediodía será, en este caso, el concejal de deportes, José Ramón Paez, y representantes del Club Polideportivo Olimpo, quienes presenten en rueda de prensa las carreras y las distintas actividades deportivas que se van a desarrollar este verano en nuestras playas. Y hoy también, finalmente esta tarde, a partir de las 20.30, 8 y media de la tarde, la inauguración de la 36ª Feria del Libro, con ese pregón a cargo del escritor Juan Bonillo, en el baluarte de La Candelaria. Son previsiones directas para esta mañana de viernes. También actualizamos los datos de la pandemia a esta hora de la mañana. Cádiz inicia el mes de julio, ayer día 1, bueno, pues superando la barrera de los 200 nuevos contagios. Son los datos que aporta ayer jueves la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, que registran 219 nuevos positivos en la provincia en las últimas 24 horas. Importante repunte, como decimos, con 219 positivos. Bueno, pues la tasa de incidencia vuelve a subir y se sitúa en 145,7 infecciones, por cada 100.000 habitantes. La Junta de Andalucía también realizará cribados, en este caso, en poblaciones que se miran muy de cerca, la de Conil, Algar y El Bosque. Esto se prevé ya para la próxima semana. Y más de 1.200 personas serán citadas también para estas pruebas, como decimos. Fuera mascarillas, se mantiene la limitación de aforo, salvo excepciones, se cumplen las restricciones de personas dentro de los establecimientos. Eso es lo último que se sabe y paso que daremos al fin de semana. Siempre pedimos la tranquilidad y el seguir cumpliendo con las normas, petición que llevamos ya más de año y medio haciendo y seguimos en las mismas. Otras cosas que ocurren en estos otros titulares. Las noticias de la mañana, en Cádiz, al día. Bueno, vamos a anotarles ahora. El concejal de Fomento y Empleo, Carlos Paradas, ha querido salir al paso de las declaraciones de la concejala socialista Rosa de la Flor, criticando, recordarán ustedes, aquellas bases de las ayudas en una convocatoria que erróneamente atribuye al Instituto de Fomento, Empleo y Formación. Más cuenta de ello daremos después en los servicios informativos. Saez y Cano, en este caso, visitan también la Asociación Vecinal Buenavista, recuperada en su nuevo local municipal. Bueno, pues se han interesado por este proyecto de la entidad para este espacio que está ubicado en la calle Brigadier, Brigadier Tofiño, y que además también fue cedido hace un mes a la Asociación Entre Dos Puentes. Bueno, recordamos, desde ayer jueves, iniciada la temporada alta de playas, hasta el 31 de agosto, todos los equipamientos y servicios municipales de playa estarán operativos, perdón, desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas, 9 de la noche, de lunes a domingo, toda la semana. Y también vamos a señalar la Operación Verano Seguro 2021, refuerza las plantillas de la Policía Nacional Nacional y la Guardia Civil, con 337 efectivos que se suman, más en este caso. Y anotamos que arrancan los primeros trabajos de la segunda fase de la obra del parque, del Teatro del Parque. Bueno, pues el proyecto tiene un presupuesto de más de un millón de euros y un plazo de ejecución de 10 meses. Y la demanda para la compra de una segunda residencia en Cádiz, en Cádiz Capital, bueno, pues sube un 80% en el último año. Un estudio del buscador La CUP señala que la ciudad gaditana es la quinta de España que registra este mayor interés. Y la SailGP, en este caso, estará apoyada en Cádiz por una programación de ocio y cultura. El ayuntamiento pretende que la cita náutica de octubre sea una gran fiesta para nuestra ciudad. Y el ayuntamiento pretende más, por ejemplo, en este caso, al ayuntamiento. Estas críticas es por vecinos y el comercio de la zona. En García Carrera, bueno, se quejan sobre el estacionamiento regulado. Los residentes de esta calle y las zonas de alrededor, como decimos, bueno, pues en contra de las zonas naranjas y verdes que funcionan desde ayer día 1 de julio. Lamentan que solo se haya consensuado a una asociación de vecinos y no a todas las que afecta esta nueva regulación. Vamos a seguir, en este caso, hablando de la economía tras la crisis del COVID-19 y cómo hacer frente a la transformación digital para superarla. Bueno, pues han sido los asuntos a un estudio en una jornada, el futuro es digital, que organizaba la Cámara de Comercio de Cádiz en colaboración con la Diputación Provincial y también con el Ayuntamiento de Cádiz. Cádiz, capital nacional del vino, también lo anotamos. El Baluarte de los Mártires acoge, bueno, pues una muestra de vinos España de las bodegas Hidalgo. En esta ocasión es la séptima muestra. Y FAIM celebra su primer concurso de monólogos teatrales en la capital. Tendrá lugar hoy viernes en la sede de la entidad. Todos los participantes son socios de la entidad y la mayoría tienen algún problema de salud mental. Recordamos, FAIM es la Asociación de Familiares Allegados y Personas con Enfermedad Mental. Vaya nuestro saludo y ánimo para, bueno, este primer certamen de monólogos. Ojalá salga bien y se recupere también poco a poco las actividades en la propia asociación. Y la Fundación Cajasol acoge una exposición dedicada a Carmen Lafón. La muestra estará abierta hasta el próximo 9 de agosto. Y salimos un poquito. Recordamos, ayer había cita de concentraciones, unas 2.000 personas y una amplísima representación sindical, institucional y también política. Bueno, pues se manifestaba, como digo, ayer en la capital por la conservación de esa actividad en la factoría de Puerto Real. El motivo más que suficiente con la esperanza, bueno, de mantener a Eibus, esa planta abierta. Y todos los alumnos de San Fernando, recordarán ustedes, confinados en Mallorca, bueno, pues guardarán cuarentena tras detectarse, en este caso, 5 positivos más. O sea, 3, quiero decir. A su llegada a Valencia se detectaron 3 casos, como digo, por lo que el resto de estudiantes deberán continuar su confinamiento en la isla. Que deben haber llegado esta pasada madrugada, hace unas horas en autobús, como saben, que venían desde Valencia. Y la Bahía de Cádiz se suma a la élite mundial de la vela con la SAIL-GP, como decíamos antes, en octubre. Bueno, pues el reclamo turístico y ese impacto económico de esa prueba en nuestro territorio se estima en 20 millones de euros. Lo que puede llegar a ser, que ayudarán, lógicamente, a posicionar, no solamente nuestra capital, sino la bahía, incluso la provincia. Y desde Diputación se presenta un programa de dos años con 41 actuaciones. Se va a invertir 4,9 millones de euros en una red provincial de carreteras. Y sobre el medio ambiente también seguimos. La UCA, la Universidad de Cádiz, edita una guía visual sobre especies, animales y algas de la caleta. De este sitio tan concreto. Bueno, pues la publicación se va a distribuir por los colegios de la ciudad y se puede consultar también a través de internet. Y SATSE, bueno, pues reclama, el sindicato, a la Junta, que mantenga el personal de enfermería en las salas de coordinación del 061. El sindicato, como digo, asegura que la labor de estos profesionales es fundamental por su eficacia para resolver la demanda existente. Y prisiones. Nos acercamos también vacía a las cárceles gaditanas de presos de la banda terrorista ETA. Los cuatro encarcelados, que permanecían en Puerto 3, serán trasladados a centros más próximos al País Vasco. Y lamentamos la muerte del torero de Chiclana, Adolfo Ávila, el paquiro, reconocido entre los años 60 y 70. Bueno, pues el propio consistorio de Chiclana lamenta la pérdida de esa persona, que recuerdan que era entrañable y muy querida en la ciudad. Pues nuestro saludo a amigos y a familiares, nuestro máximo respeto y descanse en paz, el paquiro. Y la Casa de los Toruños acoge, además, desde hoy viernes, las jornadas, a ver si lo digo bien, astrofísica. De astrofísica, bueno, hemos hablado en alguna ocasión de ello. Mañana sábado, además, se van a celebrar charlas a cargo de expertos especializados en el cosmo y también en la Tierra. Y dos cositas más. La exposición Cádiz quiere verte, en este caso que ya se puede visitar en Bejer, que se ha inaugurado una muestra en esa plaza Nelson Mandela, en la localidad de La Janda. Y nuestra visita habitual también, un viernes, pie al fin de semana, a nuestra serranía. Alcalá del Valle aspira a ser el rincón gastronómico de nuestra sierra. La Junta de Andalucía, la Diputación y el propio Ayuntamiento han presentado acciones incluidas en este proyecto. Pues invitamos también a nuestra serranía como a disfrutar de nuestras playas, que no son pocas las que tenemos en nuestra provincia. Estamos en las 9.12 minutos de la mañana. Desde Cádiz al día, ¿qué les parece si hoy viernes también apostamos por una entrevista? Es la primera del día. La primera entrevista de la mañana en Cádiz al día. Y a esta hora de la mañana, digo bien, queremos celebrar esa voluntad, esa profesionalidad y el querer contar lo que estaba pasando en tiempos difíciles. Me van a entender ahora. El periodismo, como tantos datos que hemos dado, tantas cuentas que hemos hecho, opiniones de unos y otros sin saber qué estaba pasando, bueno, yo creo que se ha sabido dirigir también una mirada, creo yo, a gente y profesionales más que importantes que el propio periodismo. Me van a entender, como digo, hoy se o nos queremos encontrar con una compañera, en ese sentido. Me complace saludar a compañeros del Diario de Cádiz que en esta marabunta de información durante todo este tiempo, bueno, pues lo que decían unos, lo que decían otros, como en muchas ocasiones, querían dedicar unas páginas a profesionales sanitarios, lo decíamos, importantísimos en todo esto que ha pasado. A los más cercanos, en ese sentido, los farmacéuticos. Farmacéuticos que han estado en primera línea en todas esas primeras semanas de pandemia y que ha sido, en este caso, razón de hacer un reportaje, una información concreta. Vamos a hablar, y así aclaramos ya la situación. Pilar, periodista especializada en tareas de salud en el Diario de Cádiz. Estoy hablando de Pilar Hernández Mateos, a quien saludamos. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Así lo decidiste, hacer un reportaje en su día, concretamente tengo aquí anotado el 27 del pasado mes de septiembre, la labor de los farmacéuticos, bueno, a ese profesional sanitario más cercano. Sí, sí, además fue con motivo del Día del Farmacéutico, que se celebraba, y entonces, en torno a ese día, pues decidí hacer el reportaje un poco por dar a conocer su labor y especialmente en esos días tan complicados, al principio de la pandemia, sobre todo en la época del confinamiento, cuando todavía hay mucha incertidumbre, en fin, pues dar a conocer el trabajo que ellos realizaron en esos momentos. Bueno, y todo esto viene ahora a terminar diciendo que lo especial que tenía ese trabajo, lógicamente, era contar, como cuenta ahora Pilar, lo que estaba sucediendo, donde nadie sabíamos exactamente, Pilar, incluso los propios periodistas, cómo actuar, porque nos venían noticias de todas partes. Bueno, pues meses después de ese reportaje, ese trabajo, precisamente es reconocido y se ha convertido en un premio, y por eso queremos tener a Pilar con nosotros y felicitarla en este caso, compañera. Premio Manuel Fonbuena Escudero que concede la Fundación Farmacéutica Abenzoar a nivel Andalucía. Muchísimas felicidades nuevamente. Muchísimas gracias, hombre. Bueno, una fundación farmacéutica, como decimos, vinculada al Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y que convoca cada año estos tradicionales premios periodísticos para distinguir, Pilar, artículos, informaciones crónicas que guardan relación precisamente con la salud, que es tu caso, en el diario de Cádiz. Sí, 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 sí. Bueno, son varios premios los que dan, porque también dan a una empresa farmacéutica, a un profesional, y entre ellos también este premio periodístico. Uy, ¿se ha cortado? Sí. Ah, no, está ahí, está ahí, Pilar, perfecto. Ah, sí, sí. Oye, que digo yo, cuando los premios estos llegan, lógicamente un periodista está menos acostumbrado en ese sentido a recibir premios, ¿no? No sé, ¿cómo llegó la noticia al diario? Bueno, la verdad es que, claro, todavía estamos la mayoría teletrabajando. Entonces, claro, me llegó a mí y al principio, bueno, claro, súper sorprendida, porque no me lo esperaba, sinceramente no me lo esperaba. Entonces, bueno, ya se lo comuniqué a mis compañeros y, bueno, todo, la verdad es que se alegraron de la noticia. Bueno. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto, no? Es lo primero que seguramente que pensaste. ¿Dónde crees tú que está la clave de ese reportaje, Pilar? Pues mira, al principio, la verdad es que cuando me presenté no tenía ninguna expectativa, lo presenté porque me animaron, ¿no? Y pensé que, bueno, era un trabajo sencillo, aunque tiene mucho trabajo detrás, ¿eh? Porque tuve que hablar con muchos farmacéuticos, a ver qué escribía, en fin. Pero, bueno, creo, yo creo que lo que han valorado es que se haya dado a conocer el trabajo que realizan los farmacéuticos, ¿no? Y cómo son unos profesionales sanitarios a los que toda la población al final acudimos porque son los que tenemos más cerca. Entonces, yo creo que quizás han valorado eso, ¿no? Que se dé a conocer ese trabajo y también los momentos duros que han estado viviendo ellos. Porque han tenido que adaptar las farmacias, que cambiar su forma de trabajo. Entonces, bueno, quizás pienso que eso es lo que han valorado, ¿no? Que se dé a conocer ese trabajo que nadie conoce. Y sobre todo ese servicio esencial que no ha dejado de abrir ni un solo día desde entonces. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y has cambiado mucho, ya que sigues de cerca todo este movimiento sanitario en nuestra localidad y, lógicamente, en nuestra provincia. ¿Ha cambiado, ha variado mucho ese sistema de trabajar? Hombre, nos hemos tenido que amordar un poquito, ellos también, los primeros. Pero, ¿cómo está la situación actualmente, Pilar? Pues, mira, yo creo, la verdad que tampoco he hecho un seguimiento así muy exhaustivo, pero yo creo que ya, igual que en todo tipo de comercio, establecimientos, ya han adaptado un poco, siguen con algunas medidas, pero, bueno, no como al principio, ¿no? Ya, gracias a Dios, ha mejorado la situación sanitaria y hay un poco más de acceso también a las farmacias, vamos. A nivel personal, profesional, Pilar Hernández no es el único reconocimiento, ¿no? Y premio en estos últimos años, hay que decirlo también. Sí, es verdad. Sí, sí, en el... Cuando, ya no me acuerdo si fue el año... Diecisiete. Sí, ya pierdo un poco la noción del tiempo, pero sí, sí, vamos, fue una cesis de un premio periodístico, periodístico también de... En este caso de la Junta de Andalucía, ¿no? Un premio de un Luis Portero, que, bueno, es por el fomento de la donación de órganos y tejidos. Y fue una cesis, vamos. Que no pretendes ganar premios ni mucho menos, pero todo llega. Cuando se trabaja, además, con la pasión que lo haces, Pilar, entiendo que no vas a adelantar nada, pero seguramente que siempre hay de fondo algún reportaje donde se está estudiando, ¿no? Bueno, ahora mismo, la verdad es que vivo muy al día en el trabajo, pero sí que, bueno, más o menos intento hacer informaciones sanitarias cuando hay días mundiales de alguna enfermedad o de, bueno, de temas sanitarios un poco por dar a conocer a veces enfermedades o todo cuando se tratan de enfermedades raras, ¿no? Pues concienciar a la población o cuando son enfermedades comunes un poco para que todos, bueno, intentar, hablando, por supuesto, con especialistas, ¿no? Con médicos, incluso con enfermos, ¿no? Pues un poco prevenir también cómo podemos prevenir ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, más o menos este año he intentado trabajar en esa línea cuando he podido, claro. Porque muchas veces el día a día te puede. Bueno, el profesional sanitario más cercano, un trabajo de Pilar Hernández sobre ese servicio de quienes han trabajado desde el primer día desde las farmacias y que, bueno, le ha sido válido, recordamos, para recibir ese premio Manuel Fonbuena que concede la Fundación Farmacéutica Avenzoar de Andalucía. Pues estamos orgullosos de tener una compañera con un premio, un reconocimiento así en toda nuestra comunidad y Pilar, simplemente queríamos que la profesión también tuviera su espacio, lógicamente el periodismo y los periodistas y nos queremos acercar al Diario de Cádiz a quien felicitamos igualmente también por esa labor de seguir destacando la salud como información diaria y para eso estás tú con el resto también de compañeros. Lo dicho, muchísimas gracias, felicidades nuevamente y te espero el año que viene con otros premios, ¿te parece? Bueno, no sé yo, muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos bastante con currar y con contar lo que se puede cada día. Totalmente. Pilar, lo dicho, un beso muy grande, gracias. Muchas gracias igualmente. Venga, pues estamos en las 9.20 minutos de la mañana, queríamos felicitar a la compañera Pilar Hernández de Diario de Cádiz por ese reconocimiento que se hace en nuestra comunidad y ven ustedes que necesito un vasito de leche calentita la garganta, los viernes suele pasar y cuando los viernes es lunes o miércoles o jueves o martes, da igual, en fin, no hacemos pausa, vamos de inmediato a desarrollar algunos de los titulares que ya hemos dado esta mañana. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. 9.21 minutos arrancan esos primeros trabajos dentro de esa obra del Teatro del Parque situado en el Parque Genovés desde hace unos días se están realizando labores de limpieza primero para comenzar en esa segunda fase del proyecto que tiene un plazo de ejecución de diez meses y cuenta con un presupuesto de más de un millón de euros. Tal y como había anunciado el concejal de urbanismo Martín Vilan Junta de Gobierno a finales de mayo ya han arrancado los trabajos de limpieza del terreno donde irá situado el Teatro del Parque. Operarios han comenzado estos días a ejecutar las primeras labores para que se lleve a cabo la obra de la segunda fase del proyecto. Tras años de paralización el pasado mes de abril se adjudicó la obra por un importe de más de un millón de euros y con un plazo de ejecución de diez meses. Así los cálculos del equipo de gobierno sitúan en el verano de 2022 la posible fecha de inauguración del Teatro del Parque para sumarse a la oferta cultural de la ciudad y convertirse en un espacio para acoger recitales durante la temporada estival. Esta segunda fase contempla que el teatro tenga dos niveles y dos plantas con un graderío con inclinación lo que mejorará el visionado de la escena. Además se han reformulado los accesos y el patio de butacas se ha modificado con la configuración de las bancadas de pendiente y también escalinatas metálicas para conectar el patio de butacas con el escenario. Así en total se va a disponer de 22 palcos y la capacidad total del teatro será de 1.122 personas. Tal y como se anunció en la presentación de esta segunda fase el patio de butacas no será fijo y podrá retirarse para facilitar un mayor y nuevo espacio escénico sobre una lámina de césped. Y otra cosa como ya saben desde ayer jueves el ayuntamiento ha activado esa temporada alta de las playas con una ampliación también de servicios. Así estará hasta el próximo 31 del mes de agosto todos los equipamientos y servicios municipales de esas playas estarán operativos y además hay que tenerlo en cuenta desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche los 7 días a la semana de lunes a domingo. El ayuntamiento de Cádiz a través de la delegación de playas y la empresa Cádiz 2000 activa este jueves la temporada alta de playas que implica un incremento de los servicios desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto. Durante estos dos meses todos los equipamientos y servicios municipales estarán operativos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche de lunes a domingo. Así prestarán servicio durante esas 10 horas al día los 7 días de la semana los puestos de primeros auxilio del módulo central y delfines de la playa Victoria el de la caleta Santa María del Mar y los potiquines del balneario El Chato y Santi Bañez de Cortadura a ellos se sumarán el de Isecotel de la Victoria solo los sábados y domingos estos puestos estarán apoyados por una uvi móvil y una ambulancia de refuerzo igualmente seguirán en funcionamiento las zonas de playa integrada de la caleta del módulo Drago y de los módulos 3 y 5 de la Victoria y estarán abiertas las oficinas de información turística de la caleta y del módulo central de la Victoria durante la temporada alta la policía local de Cádiz aportará diariamente una dotación de tres patrulleros con dos agentes cada uno que se repartirán en tres tramos desde la caleta hasta Cortadura asimismo se están efectuando ya de forma aleatoria reconocimientos con dron sobre todo en las franjas de pleamar recomendadas por medio ambiente por último destacar que con motivo de la pandemia el protocolo de seguridad que se ha acordado para evitar contagios de COVID-19 en las playas de la ciudad incluye el mantenimiento de las pasarelas de entrada y de salida a los distintos accesos que lo permiten también establece el funcionamiento de las duchas y los lavapiés de todo el litoral pero para que se pueda mantener la distancia de seguridad entre las personas solo se activan al 50% evitando así que dos manistas se laven los pies o se duchen a la vez a casos centímetros uno del otro Bueno pues no hay tiempo para demasiado más desde Cádiz al día el resto de compañeros seguirán informándoles y entreteniéndoles si cabe a partir de ahora en esa programación de viernes hablando de la programación futura en este caso la de las 11 de la mañana comienza el mirador en este caso con Marta Tocón que me advierte ya de que uno de los temas que se van a tratar es con la asociación Agadén Ecologistas en Acción para recordar una celebración también muy especial el Día Internacional libre de bolsas de plástico que se conmemora mañana sábado día 3 al mirador también nos sumaremos a partir de las 12 ahora se quedan con Ana Zambrana y Natanael Bello en otro espacio aquí en Onda Cádiz en la radio y en la tele ángulo abierto será hasta dentro de un ratito cuando volvamos a encontrarnos adiós Onda Cádiz Carnaval la radio del Carnaval de Cádiz siendo las 4.35 horas del día 21 de febrero se reúne el jurado oficial del COA 2009 en la modalidad de adultos aquí presente el cual decide conceder los siguientes premios de lunes a viernes de 3 de la tarde a 7 de la mañana del día siguiente y el fin de semana completo 92.8 FM y por internet poniendo Onda Cádiz Radio